Hola, ahora vamos a mirar esta suma de polinomios. Tenemos el primer polinomio, x a la 2 más 3x menos 1. Con el segundo polinomio, menos 7x a la 2 más 5x menos 1. Bueno, los organizamos. Primer polinomio, x a la 2 más 3x menos 1. Más segundo polinomio, menos 7x a la 2 más 5x menos 1. Listo, ya están los dos polinomios para sumar. Entonces, quitamos los paréntesis, x a la 2 más 3x menos 1 menos 7x a la 2 más 5x menos 1. Ahora vamos a organizar los términos que sean semejantes. Tenemos x a la 2, que es la letra con su mayor exponente, menos 7x a la 2, que son estos. Los términos, los podemos ubicar dentro de un paréntesis. Más, ahora miramos los términos que tengan solo x, que son este con este. Y nos queda 3x más 5x. Podemos cerrar paréntesis. Y los términos que no tienen x, también los sumamos. Entonces tenemos más, menos 1, menos 1. Luego nos queda, al resolver este primer paréntesis, 1x a la 2 menos 7x a la 2, nos da como resultado menos 6x a la 2. Más, 3x más 5x, 8x. Y menos 1, menos 1, nos genera menos 2. Observe que aquí se pudo sumar porque eran semejantes luego que tienen la misma letra con el mismo exponente, x a la 2. En el segundo paréntesis son semejantes porque tienen la misma letra con el mismo exponente. En este caso, x y exponente 1. Y aquí, pues, son términos que no tienen letra, no tienen x y son semejantes, son solo números. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a mirar los siguientes polinomios. X a la 3, más 2x a la 2, menos x, más 3. Y lo vamos a sumar con x a la 2, menos x, más 7. Bueno, realizamos la misma operación. Los organizamos a cada uno en sus respectivos paréntesis. Comenzamos. Tendríamos x a la 3, más 2x a la 2, menos x, más 3. Lo sumamos con el segundo polinomio que es x a la 2, menos x, más 7. Ahora tenemos x a la 3, más 2x a la 2, menos x, más 3, más x a la 2, menos x, más 7. Buscamos ahora los términos que sean semejantes. Y nos queda la expresión de la siguiente forma. Buscamos la x con mayor exponente para ordenarlos de mayor a menor. Solo tenemos x a la 3, con un exponente mayor, y nos quedaría de primeros x a la 3. Como no hay más término con x a la 3, bueno, queda solo x a la 3. Más. Buscamos ahora los términos que tienen x a la 2, que son este y este. Y nos quedaría 2 más 1, serían 3x a la 2. Ahora los términos que solo tienen x, serían este término y este término. Al resolver menos x, menos x. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos 1, menos 1, nos queda menos 2x. Y ahora los términos independientes serían este 3 y el 7. Ambos son positivos, sumamos normal y colocamos el mismo signo positivo, 3 más 7, 10. Y ese sería el resultado y la forma de sumar polinomios.